Bienvenidos a un día más, soy Sandy y esto es Fuego Loco. La receta de hoy te va a fascinar, lo mismo te sirve para el postre de una cena elegante que para una merienda con amigos. La tarta de nuez de la manera más fácil que puedo preparar, súper sencilla y riquísima. ¿Quieres ver cómo la hago? ¡Vamos allá! Arranquemos, lo primero que necesitamos es un molde, molde de 24 centímetros. Yo voy a usar silicona que es muy cómodo y lo voy a enmantecar. Mantequilla, manteca como llamen en tu país, ya lo tengo listo, 24 centímetros y masa quebrada. Yo lo voy a utilizar en esta ocasión para hacerla lo más fácil posible. Comprada, ¿quieres hacerla casera? También la tengo en el canal, muy fácil explicada que te va a quedar increíble. Si no te quieres complicar directamente, si fonzamos, como estás viendo que estoy haciendo con la masa. Mientras que yo me quedo fonzando, si eres nuevo, no te olvides. Aquí abajo tienes un botón para suscribirte y para darle a la campanita. También para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo que estoy subiendo tres recetas semanales. Nada más y nada menos. No solo subo dulce, subo también salado, panes, pizza. Espero que te encanten. Yo continúo aquí fonzando el molde. Fíjate, donde no te llegue la masa, los recortes, los pones y va perfecto. Antes de llevarlo al frigorífico, le voy a dar una pinchada con un tenedor a la base. Y ahora sí, al frigorífico, mientras que preparo el relleno, necesito 200 gramos de nueces. La nuez que a ti te gusta. ¿Quieres usar pecanas? Puedes hacerlo con pecanas. ¿Quieres usar nuez común y corriente? También 200 gramos que las voy a picar. Como estás viendo aquí, en pedazos. Mira, así como este, no tienen que ser iguales ni mucho menos. Unos pueden ir un poquito más grandes. La picamos así, piquedito, medio. Y ahora en un cuenco voy a poner 60 gramos de mantequilla. No hace falta que vaya derretida con esta porque se iba a derretir igualmente en el cuenco. 200 gramos de azúcar moreno y 100 gramos de sirope de agave. Si no tienes sirope de agave, puedes poner el sirope que más te guste o incluso miel. Una cucharada de extracto de vainilla y una buena pizca de sal. Esta, opcional, pero muy, muy recomendable porque va a realzar muchísimo los sabores. Ponemos fuego medio y sin dejar de remover para que no vaya a pegarse nuestra mezcla. Le damos hasta que comience a hervir. Simplemente así. ¿Ves cuando ya están los bordes? Para afuera. Y ahora me lo llevo a un cuenco que aguante la temperatura. Pero si no, corres el riesgo de que aquí se rompa. Borosilicato va perfecto. La 200 gramos de nuez también. Y mira, ahora aquí se va a ir enfriando un poquito y va a ir endureciendo. Cuando ya esté así, que ya ves que ha perdido esa temperatura, añadimos los huevos. Cantidad de huevos, 4. Tamaño grande. De uno en uno, importante. Vamos, ponemos un huevo, mezclamos bien, añadimos el siguiente, seguimos mezclando hasta tener nuestros 4 huevos tamaño L dentro por las cantidades. No te preocupes porque al final de este video y de todo, te los dejo para que pauses copias y si no, en la descripción también los tienes. Así que no vas a tener ningún problema en hacer esta tarta que te va a quedar garantía de fuego loco. Increíble. Ya tengo aquí mi mezcla. Me la llevo al molde de 24 centímetros previamente, fonzado con la masa quebrada. Fonsar es sin poner sobre el molde. Y ahora al horno. Horno precalentado. Evidentemente, siempre el horno precalentado. En esta ocasión, 170 grados Celsius. En mi horno, tarda 40 minutos. Tú ve chequeando, si ves que se pone muy dorado el borde, lo puedes tapar con un papel de aluminio y en eso, entre 40 a 45 minutos, tiene que tener la pinta que tiene el mío. Fíjate que se puja, que se va a inflar en el centro. Lo sacamos y ahora, mientras que enfría, va a volver a tener su forma. Se va a ir para abajo. Lo ponemos a temperatura ambiente y cuando esté ya una horita así, que haya perdido el calor, ya lo puedes llevar al frigorífico. Lo dejas durante unas dos horas también. Y para desmoldarlo, tan fácil como si fuera una tortilla. Ven, ponemos un plato. Le damos la vuelta y ya lo tienes listo para servir. Voy a cortar una porción, evidentemente, como siempre, para que veas qué tal está por dentro. Y bueno, esto lo sirve con una bocha de helado de nata. Y no te digo nada. Aquí tienes los ingredientes para que produce, copie, como siempre, en la descripción. También, y por último, mi momento favorito. Una auténtica maravilla. Bueno, te puedes imaginar. Espero que la hagas y cuando pruebes lo rica que está, vuelve y déjame en comentarios si es verdad o no que está. 10 puntos. Como siempre te digo, si te gustó el video, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada, es un beso y hasta la próxima. ¡Gracias!